modernas y modernos de la cocina hoy toca receta rápida de pescado así que mira la intro Pollo no, madre mía que salmón, 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 que salmón modernas y modernos y es que el salmón es de mi pescado favorito una receta muy rápida que se prepara en lo que se precalienta el horno, se mete 20 minutos, 15-20 minutos, depende de cómo guste el punto, mi mujer y mi hermana lo dejarían una hora y media pero depende de lo que guste el punto del salmón y sale la receta de chuparse los dedos, mira, mira la receta porque no te voy a entretener ni siquiera hoy en decirte ninguna chomina y vamos a empezar nuestra receta de salmón con patatas y cebolla preparando los ingredientes que vamos a necesitar que van a ser una cola de salmón, unas patatas medianitas, una cebolla dulce, salsa de soja y zumo de naranja y con esto y un poquito de sal y pimienta vamos a tener una receta espectacular, lo primero que vamos a hacer es poner las patatas, las podéis cocer 20 minutitos en agua o como yo voy a hacerla al microondas que es mucho más rápido y mucho más sencillo, le voy a echar una chispa de aceite para que se le pegue la sal a las patatas vamos a cubrirlo con un papel film, si tenéis un tupper pues le ponéis el tapadero pero no cerrado totalmente hermético y lo vamos a dejar en el microondas 6 minutos depende del tamaño de las patatas puede que se haga antes o después, con lo cual os recomiendo que lo pongáis 5 y que las pinchéis, si veis que aún no están le ponéis un minutito más y así vale no vaya que ardan como el chamizo muy bien, le voy a quitar la piel al salmón, aunque se pueda hacer con la piel, pero como el salmón, la piel del salmón suele tener escama la voy a quitar, si luego queréis usarla, la podéis hacer en la plancha solo la piel que va a dar un crujiente al plato, maravilloso a mi hermana le flipa la piel, bien chumarrascadita en la plancha muy bien, voy a hacer unos trocitos para compartir, que es lo suyo y los vamos a poner en una bolsa de congelado lo podéis echar en una bolsa de congelado o en un bol, donde vosotros queráis pero en la bolsa, como que el jugo llega a todas partes voy a poner los trozos de salmón en la bolsa de congelado y voy a partir la cebolla que también añadiré después a esta bolsa bien, la cebolla es muy importante que tener en cuenta que este salmón va a estar de 15 a 20 minutos en el horno con lo cual la cebolla hay que cortarla relativamente fina para que se haga en el horno o sea, si cortas un trozo de cebolla de un dedo de gordo pues claro que va a suceder que en 20 minutos se va a quedar totalmente cruda entonces hay que cortarla muy muy finita que ves que no, que no puedes, bueno pues la saltea un poquito en una sartén y luego la añades directamente a la fuente de horno muy bien, como os decía, en la bolsa le voy a poner sal y pimienta y nada más y lo que vamos a hacer es como un macerado de este salmón que en función del tiempo que tengáis si, pues lo podéis dejar más o menos tiempo pero evidentemente pues cuanto más tiempo pues más se va a curar este salmón y más va a tomar el sabor de el zumo de naranja y de la salsa de soja que le vamos a poner yo como ya os decía, esto depende del día hay veces que lo dejo 5 minutos hay veces que lo dejo un par de horas porque me acuerdo y lo hago por la mañana pues depende, depende de cada uno muy bien, lo vamos a cerrar le he ponido una pincita para que no se vaya a derramar aseguraros de que le queda poco aire dentro a la bolsa para que así el jugo llegue a todas las partes de este pescadito y ya está, veis, esto lo he hecho en el rato que han estado las patatas en el microondas han pasado esos 6 minutos como os decía y ahora las vamos a cortar si os esperáis a que se enfríen un poco que a mí me van a arder los dedos pues mejor, pero como os decía, esto pues depende yo es que ese día llegué a las 3 del mediodía a mi casa tuve que acostar al niño, tuve que hacer no sé qué tuve que hacer la comida y claro, no quería comer a las 5 de la tarde entonces no podía esperar a que las patatas se enfriase bien, cortamos unas rebanaditas como las patatas ya están cocinadas pues sí que corté una rebanada relativamente gruesa y poco más, ni siquiera le voy a poner aceite no le voy a poner ni más ni menos que un poquito de sal y pimienta a las patatas y aceite no, porque el salmón como va a ir ahora encima pues va a soltar, va a soltar a soltar, por favor, céntrate Álvaro a soltar su propia grasa encima de las patatas y esto va a tener luego un caldo digno de los dioses, ¿vale? echamos el contenido de la bolsa para que quede delicadamente evidentemente no lo voy a dejar así lo vamos a poner en forma muy bien la cebollita debajo el salmóncito arriba y al horno a 200 grados, calor arriba y abajo con ventilador si os gusta que esté bien crujientito pues le ponéis más temperatura pero no, intentad que no sea más tiempo para que no salga reseco, ¿vale? a mí me salió crujientito, tostadito por arriba y con un sabor increíble vamos a hacer un plato bonito para que te entre por los ojos porque esto, esto no es echarle de comer a mi perro, ¿no? que le echáis ahí todas las cosas revuertas en el bol vamos a ponerlo medianamente bonito fino y elegante vamos a poner unas patatas, una cebollita y un trocito de salmón encima un poquito de salsa del guisoteo y ya está y un poquito de perjil fresco que siempre le aporta al salmón que es un pescado graso le aporta como esa frescura y esa ligereza muy bien, fijaos qué maravilla qué maravilla de pescado aquí tenéis los ingredientes como veis, nada, nada o sea, cuesta muy poco ser feliz bueno, qué pasa ya se ha terminado el vídeo ¿qué hacemos? pues que, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? si te ha gustado la receta dale al like suscríbete al canal comenta el vídeo no le deis al dedo para abajo yo creo que mi padre se enfollona y no sabe él, claro muchas veces yo digo dadle a todos los botones que podáis darle a todos no papá al dedo para abajo no que es un follón de vídeo tengo un dedo para abajo y es que seguramente que sea el tuyo porque te vuelves loco dándole a todos los botones bueno compartid el vídeo suscribid al canal pasadlo muy bien haced la receta comentad comentad ver mané vaya receta de salmón guapa yo le echo esto, esto y esto yo la hago así, así asado vale y nos vemos en la siguiente adiós modernos y modernos de la cocina adiós pasadlo bien mierda un salmón al horno con patatas y tebolla bueno total y espectacular que ya tengo llenado blum si no os gusta le dais al dedo para abajo bueno yo lo sumo eh primero te voy a la calle jajaja no y ya 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 ¡Gracias!